¡Hola chicos! ¡A preparar la comida! ¡Chino! ¿Quién nos vas a hacer de comer hoy? Fer, hoy vamos a hacer una receta súper sencilla, fácil y económica. Son enfrijoladas. Ok, entonces que vengan los ingredientes. Así es, papel y pluma en casita, porque ahí les van los ingredientes. Para empezar, vamos a necesitar frijoles negros cocidos, floretes de cilantro o ramitas de cilantro, queso para derretir, aceite, ya sea de canola o de maíz, tortillas de maíz y una cebolla. Además de eso, Fer, también tenemos... Una taza de agua, aguacate, comino, crema y sal. Oye, ¿qué dijiste? ¿Un florete de cilantro? Florete o ramitas o un manojo de cilantro. Yo siempre pido, oye, háganme un manojo, ¿no? Sí, yo también pido manojo. Un florete se ve muy propio. Un florete es por si quieres sorprender a la novia con cilantro, ¿no? Trae un florete de... Para la novia. Ok, de cilantro, mi amor. Bueno, Fer, vamos a empezar. Venga. Aquí tenemos frijoles. Estos son frijoles negros. Ok, perfecto. Pero para seguir con esto, ¿te parece si el día de hoy empezamos con el consejo del chino un poco temprano? Me parece perfecto. Entonces, venga de ahí. Que venga el consejo del chino. Fer, el día de hoy vamos a tener que licuar nuestros frijoles, pero para eso necesitamos que estén suavecitos. Entonces, el consejo que yo les doy es que los hidraten, los pongan a remojar una noche antes. Ok. Una noche antes para que se suavicen y estos los podamos meter aquí en una olla. Con agua al tiempo. Con pura agua. Sí, no, solo hay que hidratarlos, solo hay que remojarlos para que queden suaves. Hidraten los frijoles en casa, ¿no? Sí. Y eso fue el consejo del chino. Oigan, no había saludado al chiste. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Te extrañé, te extrañé. Muy bien. ¿Y qué, al gordo, no le das eso o qué? Y a ti también. ¡A boca! ¡Ah, ah, ah! Eso es amor de amigos. Y a ti también. Estando muy besucón, fue el fin de semana. Me la pasé muy bien. Me tocó. A mí no. A mí no. Digo, no podía contar en ti, pero ¿a ti cómo te fue? Ah, me fui muy bien, me tocó, pero mucho trabajo. Ah, ok. A cada quien le tocan cosas distintas. Oye, Fer, esta receta es muy barata. Solo son 150 pesos los que necesitamos. Y con esto de verdad podemos alimentar al tío, a la papá, al papá, al papá, al papá, a la mamá, al primo, a Chester. A los de producción, a todos, a todos, con 150 pesos nada más. A todos, Giovanni, también a todos, a todos, a todos, venga. Pero bueno, aquí vamos a dejar que esto rompa hervor, que vamos a coserlos un poquito más. Y después, posteriormente, lo vamos a pasar a una licuadora. Lo vamos a licuar y después lo vamos a sazonar. Por otro lado, yo aquí ya tengo preparada una freidora. El aceite debe estar bien caliente para meter nuestras tortillas, ¿no? Es una receta muy fácil. Si quieres, vamos a picar tu media cebolla. ¿En qué te ha ido, Chilo? Tú me dices, yo te voy a ir. Y yo otra media para decorar ahorita. ¿No voy a llorar? No sé, ¿estás triste? No, pero yo cuando uno pela cebollas o corta cebollas, ¿no llora? Algunos, pero también depende de si estás triste o no, ¿no? No, no, no. ¿De qué será o de qué dependerá que una cebolla de repente te haga llorar y otra no? Pues mira, yo te puedo decir que yo no lloro tanto porque mis ojos normalmente tienden a estar un poquito más chiquitos, entonces no le entra tanto. Maldito, ok, ok. Ventajas, ¿eh? Tú vienes con truco de fábrica. Anda, con truco. De fábrica. Vienes con truco de fábrica, maldito. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nos ponemos unos gogles. Ah, pues estaría bien. No, ya nos chillamos. Y aparte, Fer, la receta del día de hoy es muy fácil, muy sencilla y es muy rica. A todos nos gusta, por ejemplo, a veces en casa que a los niños no les gusta comer, unas buenas enfrijoladas cualquiera se las come, entonces no batallen y... Oye, me estoy acordando de un tip que me había pasado mi abuela hace muchos años, que ella se ponía, para que no le picara la cebolla y no llorara, se ponía un trapo húmedo. ¿Un trapo húmedo? Se ponía como un trapo húmedo aquí en el pecho. A lo mejor igual eso sirve para absorber y que no alcanza a llegar a los ojos. Ella me decía que hacía eso y no lloraba. Le mando un besote enorme donde quiera que esté. Pues si en casa tienen como consejos o tips de ese estilo, que nos lo manden, ¿no? Ah, estaría muy bien, estaría muy bien. Estaría muy bien. Voy cortando la cebolla, me va quedando perfecto, miren qué bonito. Ajá, miren qué bonito lo hago. Trocitos chiquitos, Fer. Ah, pero, 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 todo especialista, Fer. Se nota que en casa lo hago diario. Y quiero hacerles la siguiente pregunta a ustedes que ya andan filosos. ¿Ustedes saben cuál es el único animal que hace pipí por la boca? A ver, a ver, ¿cómo? El único animal que hace pipí por la boca. Pipí por la boca. ¿Ahí el gordo? Está complicado, ¿no? No, yo no sé. Él corre caminos. Hace pipí. ¿Por qué? Oye, pero me hubieras dicho que iba a ser un chiste. Yo me lo estaba tomando muy en serio. No, no, era un chiste. Está bien, y yo. Chino viene muy aprehensivo. Sí, el chino se conoce. Es que es lunes, es que es lunes. Vámonos soltando apenas. Era un chiste, era un arrepentido. No puede. Es todo, es todo. Es lo más que les puedo abrir. Despiértate, chino, por favor, te lo pido. Muy bien, nosotros seguimos con la cebolla. Así es, esto va a ser para decorar. Ajá. La queremos consentir. Yo sé que a Lau le gusta mucho el aguacate. Entonces, podemos decorar y acompañar nuestras enfrijoladas con cualquier cosa. El día de hoy vamos a decorarlas y a complementarlas con aguacate. Me parece, mientras estuvimos haciendo artesanía con aguacate. Chino, ¿cómo van las enfrijoladas? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien, mi querida Lau. Los frijoles ya están, los vamos a pasar aquí a una licuadora. ¿Cómo sigue esto? Entonces, ¿ya lo licuamos? Ya lo licuamos y me vas a ayudar, Fer, a sazonarlo con sal y un poquito de comino. Hay que tener cuidado con el comino porque es muy fuerte, ¿no? Y con la sal. El otro día Laura me regañó porque le puse mucha sal a las papas, ¿no? Sí, entonces es mejor irle poniendo de poco a poco e ir probando. Y si le hace falta sal... ¡Que pruebes, Bernardo, que pruebes! Yo no tengo la culpa, sé que ha salado, ¿eh? Está todo controlado, tranquilo, chino. Por una vez que uno mata a un perro, le dicen el mataferro. Espérame. Yo también cocino el sal, espérense. Pero vamos muy bien, vamos a dejar que esto va un pervor. Y por otro lado, vamos a empezar a poner nuestras tortillas, Fer. Ahí tengo ya la freidora caliente. Entonces, si me acompañas de este lado... ¿Sabes qué? No es que desconfíe de mí, pero lo voy a probar. Pero no desconfías, qué bueno que no desconfías. Pero, pero, pues no está de más. A ver, tú y me está... Si le hace falta, le ponemos... ¿Saben qué? Me quedó perfecto. Me quedó perfecto. No hace falta nada más. ¡No te creo! Continuemos, chino, por favor. Vamos, mira, aquí ya tengo el aceite caliente y vamos a pasar... Cuidado, cuidado la cara, chino. No, eso no brinca, no tiene humedad, entonces no le va a pasar. Si no, vas a cerrar mal los ojos, chino. Eso, eso lo hago siempre. Ajá, y si no tenemos una de estas freidoras, también lo podemos hacer en sartén, en casa ponemos un poquito de aceite. Es lo que dicen el zancochado, ¿no? Ajá, sí, o sea, lo pasas rapidísimo. O sea, ¿no es fritura profunda o es... No, no necesito hacer fritura... ¡Fritura profunda! ¡Es lunes! Es que estoy hablando en chino. Por favor, a todas las señoritas que nos ven, a todas las mamás que vean que el chino es un gran partido, que nos ayuden a quitar este atore que está en chino. Por favor, se los ruego. A ver, vimos un avance de lo que estabas haciendo con las tortillitas. Sigan con nosotros esta receta. ¿Qué sigue, chino? Mira, aquí ya tenemos las que están así doraditas. Ajá. Y lo único que vamos a hacer es pasarlas por un poquito de salsa, directamente aquí en la... ¿De frijol? De la salsa de frijol, directamente aquí en la olla. A ver. Vamos a hacer esto. O sea, como una embarradita. Una embarradita es lo que queremos. ¿Le ponemos quesito? Si quieres le podemos poner quesito, si no, también está bien, porque le vamos a poner queso manchego encima para gratinarlo. Le podemos poner quesito o pollito, depende. O huevo también. Sí, claro. A mí me gustan así solitas, la pura tortillita así fritita, a mí me encanta. A mí me gusta con... ¿sabes qué? Me gusta con cebollita y con queso. ¿Por qué no? Porque es lunes para iniciar. Y también tenemos aguacate, la huevo. Ah, pero ese va arriba. Ese va arriba. Ese va arriba. Ah, pero ya, para que hagas que lo tengo para ti. Muy bien, entonces vamos a poner el queso manchego arriba para gratinarlo. Así es, y lo metemos en el horno que tenemos de este lado, un ratito, un par de segunditos, se gratina y básicamente ya terminamos, así de sencillo. Pero eso todavía aquí no acaba. Y tenemos a una de nuestras probadoras oficiales, chino. Sí, oficial. Este, muy exigente, Cintia, como siempre, muy exigente. Vamos, vamos. ¿Cómo estuvo la receta, chino? Ah, ¿quieren saber cómo? ¿Te parece si les damos el paso a paso de cómo fue lo que hicimos el día de hoy? Venga, a ver. Recapitulación. Así es. Para las enfrijoladas necesitamos poner a hervir nuestros frijoles, que ya tienen una noche previa de remojo. Después lo pasamos a la licuadora, agregamos, obviamente licuamos y regresamos a una olla bien caliente, sazonamos después con un poquito de sal y pimienta. Después en una freidora ponemos las tortillas, se doran, las metemos, las ablandamos un poquito y ya estamos listos para montar. Un poquito más de salsa, le podemos poner quesito, cebolla, el queso del día de hoy lo gratinamos, aguacate porque está al lado y yo sé que le encanta y pues listo, eso es todo. Cintia no puede parar, no puede esperar a que termines. No, 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 no me dejó. No, 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 sí, yo dije mientras va platicando, pues yo voy probando cada uno de los pasos. Así es. Se ve perfectamente el frijolito, se ve el quesito. Te voy a ver con una cara de, a ver, nos cerramos a Google. Está de comercial ese momento, eh. Qué bonito. Con mucho amor para todos ustedes. Todos queremos un chino para llevar. Aunque tengan los chistes. Yo también quiero un chester, también quiero un chester para llevar a mi gata. ¡Qué fuerte! No sé si está fuerte, eh. ¡Suscríbete al canal!